¡Hola de nuevo preciosos! Yo soy Lida y bienvenidos a Lady Crown Web Y bien preciosos, pues para el tutorial de hoy os traigo un álbum súper sencillito para todos los que estáis iniciando que sé que os encantan estos álbumes Y bueno, pues vamos a estar utilizando la colección de Cocoa Vainilla La colección Daydream que ya os la enseñé en un haul de compras que os lo dejaré por aquí arriba Ya sabéis que esta colección me tenía como loca y andaba detrás de ella desde hacía bastante tiempo Así que bueno, pues tengo unas ganas impresionantes de utilizar esta colección Y bueno, pues qué mejor forma que hacer un álbum con ella Y bueno, pues para este álbum lo que vamos a necesitar, ¿vale? Como veis son dos piezas de cartón contracolado que van a medir 18 centímetros de alto por 12,5 centímetros de ancho Y vamos a necesitar otra piecita más que será el lomo que medirá 4 centímetros de ancho por 18 de alto Una vez que tengamos nuestras piezas lo que vamos a hacer es empezar a formar todo nuestro álbum Y bueno, pues una vez que tengamos nuestras piezas lo que voy a hacer es utilizar, como veis Esta polipiel de madera en color rosa que me parece súper bonita Esta es de Kimidori Colors, ¿vale? También os la enseñé en un haul de compras que os lo dejaré también por aquí arriba Y bueno, pues con este trocito de polipiel lo que voy a hacer es forrar la portada, la contraportada y el lomo ¡Gracias! 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 Bien, pues como veis ya lo tengo completamente forrado con esta preciosa polipiel de madera en color rosita Que me encanta, que me decís fijaros que bonita y bueno pues ahora vamos a coger unos de los papeles de la colección Daydream vamos a pegar un pequeño trocito en toda esta parte para que no se vea la zona del lomo y la zona de la portada y de la contraportada como veis la vamos a forrar con otros dos cartones que estos dos cartones miden 12,5 cm x 17,5 cm los voy a forrar también con los papeles de la colección Daydream como veis estos cartones forrados irán colocados en esta parte interior así que bueno pues voy a empezar a forrar todo el interior de este álbum y y y y y y bien pues como veis ya tengo las dos tapitas completamente forradas con este precioso papel de gotitas de lluvia de colorines y bueno pues ahora lo que voy a hacer es coger la cinta de pelo de teddy en color blanco y bueno lo que voy a hacer es pegarla por toda la parte de detrás de estos cartones y una vez que los tenga los pegaremos en toda esta parte del interior bien pues como veis ya lo tengo completamente vale toda la parte interior así es como iría quedando y bueno ahora vamos a pasar a las páginas que va a tener este mini álbum bien vamos a coger una de las páginas de la colección vale yo en mi caso voy a estar eligiendo este papel de aquí y la vamos a cortar a un ancho de 17,5 la vamos a posicionar a 12,5 centímetros vale y aquí vamos a marcar esta marca me la voy a llevar hasta 0,5 vale y voy a volver a marcar de esta forma estamos creando un lomo de 0,5 centímetros vale esta última marca de nuevo me la vuelvo a llevar a los 12,5 centímetros y esta parte de aquí lo que voy a hacer es marcarla para formar un bolsillo vale este mismo proceso lo vamos a realizar tres veces más es decir en total vamos a tener cuatro páginas 12 15 15 15 21 21 22 23 Y ya está. Un pegamento en la parte de los lomos y lo voy a pegar directamente sobre el lomo. Un pegamento en la parte de los lomos. Un pegamento en la parte de los lomos. Para la portada y la contraportada voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar dos cartones que van a medir 16,5 por 11,5 centímetros. Y lo que voy a hacer con estos dos cartones es forrarlos con los papeles de la colección Daydream. Y los voy a pegar tanto en la portada como en la contraportada. ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!